Cecilia Romo es intubada por riesgo de hemorragia pulmonar. La actriz en varias ocasiones ha tenido que ser hospitalizada. Pide a su hija orar por ella. Ceci Romo fue intubada nuevamente el domingo 26 de julio para ayudar a su oxigenación y por riesgos de hemorragia pulmonar. Está tranquila y estable. Se lee en el comunicado que este lunes su hija Claudia Romo envió a los médicos para dar a conocer el estado de salud de su madre. En dicho documento, Romo explica que después de 127 días de haber sido hospitalizada, primero por dar positivo al COVID-19 y después por las secuelas que esta enfermedad le ha dejado, Cecilia Romo ha manifestado su deseo de recuperarse y salir adelante, además de mencionar los avances que la actriz ha tenido con la rehabilitación en casa. Nosotros tenemos la bendición de ser un equipo de apoyo, pero es ella quien lucha y nos demuestra minuto a minuto que ama la vida y aunque le queda mucho por hacer, Ceci Romo ha recuperado peso, movilidad, reinició su función renal, no está sufriendo y tiene un gran sentido del humor. De nueva cuenta, Claudia Romo pidió orar por su madre para que pronto pueda recuperarse y agradeció el interés de la gente por su estado de salud. La actriz Ceci Romo fue hospitalizada el día 6 de abril debido al COVID-19. Dos semanas estuvo en terapia intermedia, pero debido a una bacteria en un pulmón contra herida en el hospital, fue llevada a terapia intensiva, donde tuvieron que intubarla y ponerla en coma inducido por cuatro semanas. A esto se le siguieron tres hemorragias pulmonares y transfusiones para combatir la anemia. Después de 90 días hospitalizada, fue dada de alta el 31 de junio y pudo salir del hospital, pero el 5 de julio volvió a ser internada por una falla cardíaca, pero salió nuevamente de Médica Sur el día 7 de julio. El 12 de julio volvió al hospital debido a que una insuficiencia respiratoria la llevó a un infarto, del cual salió de nueva cuenta airosa.